Música Música Señores, estamos en los esteros del Maviri con mi buen amigo Jaime Robles, Capitán Mena El día de hoy vamos a hacer algo diferente Vamos a tirar con carnada viva, con camarón vivo Fuimos, compramos un poco de camarón vivo en un lugar, en unas jaulas que hay aquí para producir camarón para carnada Compramos un poco de camarón vivo y vamos a hacer algo diferente Vamos a tirar con carnada viva, es una pesca que tengo como unos 7 años que no hago No crean que ando muy conocedor de esa técnica en este momento pero pues bueno, vamos a hacerle loco Está haciendo mucho viento, haciendo frío pero con un poquito de suerte vamos a poder pegar unos animalitos Vamos a darle señores En medio de estos dos puntos oscuros que son parte de los órganos vitales justo debajo de la espina por aquí los anzoleas justo en medio de esos dos puntos oscuros de esa manera te puede, te dura más tiempo vivo el camarón ahí lo anzoleas sin necesidad de matarlo Primero El primer parquito del día Primer parquito Parquito como de unos 200 gramos una cosa así con camarón vivo Vamos a ver, vamos a ver si podemos lograr algo un poquito más grande Pero bueno Primera captura que tengo con carnada en como 7 años una cosa así Es divertido Se supone que debemos sacar muchos de estos pero este se va al agua Vamos un poquito más grandes Al agua Soy un camaroncito Me reventó Oye, pero yo creo que pegó con unos tíos o algo porque ¿Ve? Un robalito ¿Ve? Me cortó Me lo rompen todo Me lo cortó como con tijera Ah, primera línea tronada Esto creemos Esto deberá suceder varias veces el día de hoy Estamos utilizando un nudo un clinch knot sencillito Tal vez Debido haber agarrado o traído un líder más más grueso Traje de Yo traigo 60 Yo traigo 60 también pero No quise meter el de 70 por pensando yo en que pues tan chiquitos los camarones y tratando de hacer una presentación más natural pero Está bueno No traemos re Un parquito Con carnava viva Va para arriba Así va Va para arriba Primer parquito bueno con carnava viva Primer pargo decente que pesa con carnava viva en más de 7 años Jalo aquí pegadito a las a las ramas Un buen parquito como de kilo y medio Está divertido esto de la pesa con carnava viva es muy activa Digo hay que te roban mucha carnada pero pues bueno salen buenos animalitos y es muy activa que es lo importante ¿No? Entonces nos estamos divirtiendo Va empezando esto apenas señores A ver cómo nos va y otra vez ¿Qué pasa? Capitán Capitán Mena lleva tres píjoles cortadas Tienes que día que no trae equipo que no que lo está sintiendo grandecito pero igual todo me ha agarrado cuando me calo ya van muy bien para la hora ¿Qué? Otro parquito robalo robalo robalito Cánzate amigo Cánzate te vas a cansar Vas para arriba Eso El papá de este fue el que le reventó la pelo el Capitán Mena Otro Eso Capitán Eso Pargo volador como de dos kilos y medio Ya no salió van a volver a ir ¿Les muestra lo Capitán? Es un parquito como de kilos pasaditos Aquí un robalito como de kilos Con la carnava viva está divertido Está divertido Está produciendo Venimos por animalitos más grandecitos Este lo vamos a liberar Al agua Rato Otro capital Está mejor del vuelo Eso 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 Ahora yo quiero más yo quiero más ¿Eh? Ya Ya corre para delante para el medio ya se frega Medio quirito Otro más ya de medio kilito La pesca está activa De repente nos vamos moviendo vemos un lugar que se ve atractivo tiramos un poquito si logramos alguna captura o que nos coman nos quedamos un rato a terquearle y hemos encontrado dos o tres lugarcitos donde han jalado varios se nos han ido varios buenos principalmente al capitán Mena a él se le van pero bueno este yo los buenos que se me pegaron yo sí los logré pero pues bueno vamos a seguir tirándole señores ahí salió el parco ahí te va ahí te bajé estábamos tirando al principio con anzuelos semicirculares bien ad hoc ahora ya estamos con anzuelos de ferretería está mejorcito medio kilo un poquito menos 400 y esta es la pesa con carnada amigos todo el día para sacar cantidad pues no hay nada más efectivo que esto tú te vas a ir para el agua es lo mismo que paleta un robaletito no estoy muy familiarizado con las con las variedades pero creo que este es pues el que no el Constantino el Constantino tiene la letra anal amarilla este no la tiene amarilla este es robalo crécele amigo crécele venimos por ti en dos años y bueno señores esa fue la pesca con carnada viva con camarón vivo espero les haya gustado el video como pudieron ver estuvimos sacando y sacando y sacando y si tuviéramos más camarones seguiríamos sacando se nos acabaron ya ya nos quedan muy poquitos en el vivero aparte que ya es hora de que nos vayamos es un juego de mucha cantidad temprano nos jalaron de buen tamaño ya ahorita la talla promedio anda por los 200 300 gramos pero pues de que es muy entretenido es muy entretenido ahí me traigo otro capitán con los poquitos camarones que traemos y pues bueno espero les haya gustado el video no dejen de visitar la página de nuestro patrocinador curricanes.com curricanes.com es la tienda de artículos de pesca más grande en México hace envíos a todo México toda Latinoamérica y España ahí pueden encontrar la línea trenzada de mi marca Fisher King y muchos artículos más además cuando hagan sus compras en curricanes.com no olviden utilizar el código de descuento JA pesca para obtener el 5% de descuento sobre su compra total y bueno amigos eso es todo por hoy como siempre ya saben si les gustó este video denle me gusta si no les gustó denle no me gusta suscríbanse y seguimos pescando